Hola a todos, aquí estamos de nuevo en el nuevo Run World, donde estoy teniendo un poco de lag por alguna razón Y aunque la versión anterior del Too Many Items parece que no me funciona, ya me descargaré la más nueva Voy a resucitar a la gente calamardo, sí señor Así que ahora voy a recoger las antorchas porque me fastidies ¡Oh! ¡Fail! Ah, vale, esa por lo menos vino Ahora tengo que encontrar el camino de vuelta al pueblo Y sí, es una tontería haberme ido solo para volver, pero mira, es lo que me merezco por matar a toda la gente calamardo Esa también se ha caído me parece porque no es uno de cuando las coges Es mi penitencia por haber matado a la gente calamardo Pero ahora volveré, no como su rey, sino como su dios Básicamente porque los voy a reconstruir En fin, primer paso, volver hasta el puñetero sitio Espero que este sea el camino hacia abajo ¿Yo para qué quiero la pala? Venga, vamos, vamos, vamos No tengo ni idea de por qué lado vino, tío Esto va a ser difícil En fin Vine por aquí, no Vine por allí Me parece recordar Sí, porque miré hacia arriba y dije Voy a hacerlo por aquí Vale Entonces vine por este lado Voy a ir en línea recta un rato Y ya que tengo un poco de prisa voy a correr No es lo más aconsejable correr cuando no te están persiguiendo Porque gastas comida más rápido O sea, vas perdiendo los muslitos de pollo Pero tampoco me conviene nada Que me caiga la noche encima Así que No es bueno cuando estás buscando un sitio ir hacia abajo Porque eso corta tu campo de visión Pero sé que vine por uno de estos bosques Así que ¿Por qué tuve que dar tantas vueltas? Soy idiota Aunque eso ya lo sabíamos En fin Voy a subir por aquí Espero estar yendo en el camino Por el camino correcto Porque si no Voy a estar bastante fastidiado Sé que hay un desierto cerca del pueblo Pero parece que hay muchos desiertos Por aquí ¡Wow! Recordar Hay diamantes Aquí Nah, es coña Hay un desierto cerca del pueblo Pero es que por aquí todos son desiertos Entonces Tío, si te renderizaras Como... Vale No creo yo que sea por aquí Voy a subir Para ver si Logro divisar el pueblo Estoy contando con que me va a llevar todo un episodio Encontrarlo Porque la verdad es que no me descargué el too many items Para resucitarlos Veo que estáis todos bastante de acuerdo en que los resucite Aunque sea haciendo trampas Así que ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un sonido en el juego o en el patio de mi casa? Espero que haya sido en el patio Porque, wow En fin Estoy perdido El Run World No me mate de milagro El Run World Sé que hay carbón Pero paso Las alucinantes aventuras De Rangu Completamente perdido Y sin hacer nada interesante Una cue... No Concéntrate No, 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 no Es lo peor que puedo hacer ahora Es meterme ahí Y perder todos mis objetos ¡Oh, qué susto! Pensé que acababa de sonarme un creeper a la espalda ¡Wow! ¿Dónde rayos puede estar el maldito pueblo? ¡Oh! No lo veo Vale, tengo que encontrar una zona Hacia ese otro lado Que ya no sea Nevada Porque yo vengo de una zona no nevada Acerca de una zona nevada Esto no... No va a ser fácil, ¿no? Voy a venir por aquí Con cuidado Con cuidado ¡Au! Vale, no ha pasado nada Voy a subirme allí arriba Que tendré una mejor vista de... Lo perdido que estoy Porque dudo que esté yendo por el camino que es Ahora ya no podría ni encontrar el... El saliente ese del que vengo Voy a tener que... Construirme algo Porque si no... No voy a llegar hasta allí arriba En fin Esperemos que me llegue Si no, solo faltaría Eh Venga 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 Vale Solo faltaría que me hubiera quedado corto No fastidies No fastidies No me digas que esto es la... Tío Tío He vuelto al principio Vale, ahora voy a ir En línea recta Completamente recta Porque está visto que no sirvió... Tenía que haber visto el vídeo de cómo llegué hasta aquí Justo antes Para que no me estuviese pasando esto Venga, da igual Yo voy en línea... Sí que debe de ser ese... Rollo De donde vine Venga Rangu Tú puedes Volver con Lo que queda del pueblo Y resucitar a la gente calamardo Los suscriptores confían en ti Ahora ya tengo 100 suscriptores Mola Siempre me hace ilusión llegar a los números De... Varias cifras Sé que 100 tiene 3 cifras Pero digo, o sea Llegar a 1000 también mola Y sé que se estoy aburriendo Porque no estoy diciendo nada No, no se estoy aburriendo Seguro que se está hiriendo de mí todavía Desde la última que acabo de cagar En fin Vale, sé que había un pantano cerca del pueblo Así que esto podría ser Tranquilamente un lugar cercano al pueblo Solo me estoy intentando engañar yo Por... Ahí hay caña Es raro que yo no coja la caña si la veo Y ahí hay Hongos Y es raro que no coja los hongos si los veo Si me prendo fuego sin razón aparente Es que estoy en el buen camino No, en serio ¿Nadie sabe por qué ocurrió eso? Uno decía que igual fue que un rayo Prendió la hierba Y digo, sí Probablemente estaba lloviendo Y después hubo fuego en la hierba Un rayo tranquilamente Pero... ¿Por qué yo me prendía fuego? Porque sí No tiene sentido ¿Es por aquí por donde tengo que ir? Ay, es que estoy más perdido que... Yo voy a seguir por aquí Porque no tengo ningún sitio mejor que... Estoy ya donde me hace la izquierda Y me va a volver a pasar lo mismo Voy a volver a terminar En el pinacho aquel volador No, no, no Llegué Llegué No me había dejado tanto Y me perdí yo solo En plan idiota Pero por lo menos llegué Sí, lo dicho Instalé el Too Many Items De la versión anterior Que para quien no lo sepa Es un mod O sea, un modificador del juego Que básicamente te permite Que al darle Y aquí Y a otro botón Que no recuerdo cuál Pero ya probé con todo el teclado Y no va Te abre Un menú con todos los Un menú con todos los bloques del juego Incluyendo huevos Que hacen spawn a monstruos o a aldeanos Habría cogido el huevo de los aldeanos Y... Habría repoblado el pueblo Que no tiene nombre, por cierto Debería irle poniendo uno Veré qué combinaciones puedo hacer Entre pueblo y rango En fin, ya he vuelto al pueblo Antes de lo que esperaba Que mudiese O sea Menos de lo que debería haber tardado Pero más de lo que esperaba tardar Así que no sé muy bien No debo de llevar nada De... O sea ¿Cuánto llevo? 8 minutos Ya tenía pensado Que fuera un poco corto Y así lo subo Con el de Fenix Wright Que también me quedó corto El siguiente no El siguiente me quedó larguísimo Son 48 minutos Y además es un juicio súper épico Estoy deseando subirlo Pero... Voy a construir un poco En total Ahora que lo voy a poder conseguir Y sí Después Evidentemente Me descargaré La última versión del Tumen Items Que me decís que ya estaba Libre para descargar Esperemos que sea cierto Porque si no Vaya gracia Esto por si no os acordáis Es el sobresaliente Antiharañas Porque así Aunque intente trepar Se fastidian No son tan habilidosas Como para evitar esto Y... Os estoy aburriendo de nuevo Lo siento Esperaba que tardase Esperaba tardar mucho más tiempo En... Volver Pero... ¿Quién intentó engañar? Este vídeo ya está muerto En fin Vuelvo Al pueblo Y así hago un par de minutitos más Venga ¡Venga! Oh, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que hacer puertas Y terminar de reconstruir el pueblo Y en cuanto el pueblo Está reconstruido Es cuando podré dejarlo Ir a por el Tumen Items Conseguir el huevo de aldeano Y... Y repoblarlo ¡Qué cutre soy, tío! Les hice la casa de tierra Vale, yo siempre hago mis casas de tierra ¿No? Voy a hacer las casas de otros De otra forma, ¿no? En fin Necesito mader Vale, esto Está así Como para que me mate yo Así que Si hay algo que no quiero De hecho voy a Solucionarlo ya No, no tengo otro Pero da igual Lo pongo así Genial Así si vengo un día corriendo Pues ya solo tengo que saltar aquí Y ya me meto O si vengo por el otro lado Pues... Me subo así y me meto Es que de la otra forma Me siento súper inseguro Porque tardo en llegar Y como me empiezan a atacar Me caigo para los lados Y todo el rollo Y así no hay manera Por cierto Llegué a enseñar esta pequeña mina Pequeña, bueno Porque alguno me preguntó ¿De dónde había sacado el carbón? Bueno, pues Lo saqué de aquí abajo No recuerdo Si llegué a enseñaros Lo que escabé Nada, solo llegué hasta aquí Pero encontré bastante carbón En esa expedición Bueno, lo que iba Uy ¿Pero qué? Ahí estoy Las hice un poco Sinton Nison Necesito madera Para crear unas pocas puertas Creo que esta tenía alguna puerta No, no, no la tenía Madera Madera Convierto Toda esta madera Eh Ah, vale Convierto toda esta madera En madera Y Empieza a hacerse de noche Rápido Tengo que coger No me acuerdo Cómo se hacen las puertas Estoy haciendo la prueba Vale, así no ¿Cómo se hace? Oh, vale Ya sé cómo se hacen No, así Así Y así Puerta Voy a hacer Una Dos Tres Y cuatro Ta 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 Fantástico Puerta 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 Y puerta Odio Odio tirarlo Eh Vale Odio tirar los objetos sin querer Me pasa casi siempre Y ahora A darse prisa Este sitio necesita puerta Y ya la tiene Este sitio ya tiene ¡Uh! ¿Qué me está atacando? Ah, vale Un esqueleto Me asusté Porque no No esperaba que me Fuese a aparecer ahí La verdad Es un poco estúpido por mi parte No haberlo esperado ¿Por qué no lo esperé? Si hay algo Que debería haber aprendido Es que Me van a atacar Voy a tener que Mejorarles estas casas Porque son bastante Mierdosillas Otro Y me queda alguno más Voy a cerrar Para que no entren Porque eso no molaría Eh No sé si me queda alguno más Que Tapar Yo hice cuatro por si acaso Porque me sonaba Que me faltaban Pero bueno Parece que ya está bien así Si me doy cuenta De que Otra cosa Pues ya está En fin Lo dicho Ahora Aquí no estoy seguro Ahora esperaré A que se haga de día Y Cogeré el Descargaré el nuevo Too many items De esta Versión Y resucitaré a la gente Calamardo Chao Vale Esto es un poco Violento Eh Conseguí instalar El too many items Como veis Eh Ya tengo huevos De aldeano Y puse unos cuantos cristales Por el pueblo Para terminar Lo de las ventanas Porque en cuanto puse Un aldeano Me empezaron a disparar Y no quería perderlo Así que estaba intentando Arreglar el resto del pueblo Antes de Volver con vosotros Y Me atrapó ese esqueleto Pero como ahora se ha ido Au Déjame Llegar hasta La siguiente La siguiente Casa Aquí parece que hay de todo Au No me Matéis Vale Parece que será la única Que Eh No me fastidies Los zombies están En interrupción Ahora vuelvo No me fastidies Los zombies Ah Porque me he tenido que caer Los zombies Están Déjame Ahí Destruyendo las puertas De las casas Creo que es ese sonido Que Acabamos de oír Ahí están ¡Ostras! Un creeper ¡No! Me ha vuelto a romper todo Y encima Empiezo aquí arriba Como un imbécil En fin Run Go Oh Dios Tengo que dejar de rirme De mis propios chistes Si esto fuera celda Esa cosa de ahí atrás Habría tenido un camino secreto Venga Venga ¿Por qué hay tanta Si yo En fin Creo que nadie me está siguiendo Y no me voy a dar la vuelta Para comprobarlo ¿Dónde Explotaron? Esta casa no tiene puerta Sabía que había una casa A la que le faltaba puerta Pues Ya que estoy aquí ¿Por qué no? Puerta 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 Jo Qué fácil es hacer trampas En cuanto se tiene la posibilidad Lo difícil es ser legal En fin ¿Dónde Me explotaron el pueblo? No encuentro la Zona Por aquí es donde vivo yo Y se va el imbécil ¿Pero dónde te vas? Es que es medianoche Apargallado Uy que me atacan Le están persiguiendo a los zombies Bravo Claro que sí Venga ¿Por qué no? No Pfff Jajaja Cáete tú también al pozo Cáete tú también al pozo Sería la leche Sí, 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 sí Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Sí, sí Ahora me va a venir alguien por detrás Como si lo viera Morir Ustras Que sale Qué fastidio ¿Por qué? Debido de ser gracias a mi golpe o algo Venga Vuelvete a caer Que no me siento seguro De otra forma Venga Morir ¿Por qué no os morís? Moriros ya Esto me empieza a... Morir Esto tenía gracia cuando os moría Y si no me atacabais Pero ahora que me atacáis ya no Se resetean los golpes Una vez Dejas de golpearles ¿O qué? Me voy a morir ¿Cómo me pude morir contra eso? Si están todos atrapados Ahora voy a acabar con ellos Antes de que llegue el sol Más que nada Porque al estar en agua El sol no les va a hacer daño Venga 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 ¿Dónde está el...? Uh, 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 uh Casi ¿Dónde está el maldito pozo? El paso de los deseos Deseo que os muráis Ah, ¿veis? Es... Ya... Ya... Atrancaron una puerta Tengo que hacer algún sistema Para evitar que eso ocurra Ah, por fin murió No, no muere el esqueleto ¿Por qué no se muere? Muere... De... De... Ah... Venga, voy a matarlos de nuevo Ese ya murió Ese ya murió Por fin Voy a por la experiencia y tal Que cayó Perfecto Espero poder salir ahora Wow, era más profundo De lo que esperaba Y... Estoy atrapado No sé por qué hago como si no supiera que iba a ocurrir esto En fin Destruir este bloque ¿Por qué tengo que ser tan idiota? Fantástico Wow ¡Física! En fin Hay algo más que me haya... Ah, hay experiencia Debe ser la que tenía yo Antes de que me volaran en pedazos Ya lo han dejado todo Hecho un cisco otra vez En fin Puedo reconstruirlo Pero me da pereza Venga Reconstruyamos esto Rapidito Vale Lo estoy reconstruyendo con gravilla Pero qué más da Si lo van a destruir enseguida ¡Ah! ¡Soy idiota! Si hasta yo mismo expliqué que la gravilla me decía la gravedad Y voy y hago como si ni lo supiera Que arriba voy a necesitar... ¿O no? No, no Creo que no lo necesito Perfecto ¿Por qué no puedo salir? Al fin No me va a llegar... Pero también tengo un poco de tierra Seamos... Ah, aquí hay más cosas Fantástico Ser cutre no es malo Siempre y cuando consigas hacer el trabajo Ah, ya me quedé sin nada No me va a llegar Tengo madera Pero... No sé qué me da usar la madera en una casa Sí, es curioso Este juego te hace decir ese tipo de cosas Un par de estos Y ya tendré suficiente Fantástico No ha sido una noche muy... ¡Oh! Y la pongo donde va la puerta Pero por qué no puedo concentrarme En fin La puerta aquí Y traca La pongo desde dentro Para que quede así No sé si es que la tenía que poner desde fuera ¿Qué rayos acaba de pasar? No recuerdo si la había que poner siempre desde fuera o desde dentro Pero yo la pongo siempre desde dentro ¿Alguna otra puerta que me volaran? Aparte de la de mi casa Y tengo otra Así que debe de... Ahí Dios, cómo lo sodio ¿Para qué los he resucitado? Bah, ya la dejo ¿Qué más da? ¿Dónde está la puerta que falta? Esta, ¿no? Aquí hay una La verdad tengo que poner algo aquí Porque no está bien Mucho mejor Aquí también hay Sé que falta una puerta Porque yo no tenía una puerta de más Y ahora sí O sí la tenía No, sí, sí, sí Sí la tenía, sí la tenía Es verdad La que tenía planeada para aquella Que al final se la puse desde el Tumen Items Muy bien Pues ahora que Todos estarían protegidos Y tendrían puerta Ah, no, si ya lo tengo aquí Ya no volveremos a usar el Tumen Items Salvo que vuelvan a morir todos Aunque tengo planeado que no ocurra Y En esta casa hay dos Van a salir, pero bueno Es para más o menos en esta casa Otros dos Una población normal En esta casa Seguramente vivirían Tres Y en cuanto termine de hacer esto Tengo que ir rápido a por madera Esta es mi casa ¿Por qué estáis entrando en mi casa? ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puedo entrar en la...? ¿Qué rayos? ¿Es por culpa de esta estúpida escalera? Voy a deshacerme de ella de una vez Que no hace más que darme disgustos ¡Oh! ¡No se rompe! Tenía que haber cogido el pico Pero si paro ahora Ahí estamos ¡Por fin! Venga, aunque sea mi casa Pongo un par de ellos Luego los echo ¿Qué más da? Tengo que tapar eso No voy a poner otra escalera Porque eso sería Dejarlo como estaba Y no podría volver a entrar ¿Por qué veis mis vídeos? Soy patético Nada me sale bien Por lo que sé Podría haber puesto gente ya en estas casas Pero se fueron En fin No, no, no Lo estoy haciendo bien En esta casa vivirían Tres Y en esta Otros tres Vale Ahora necesito madera ¿Dónde está mi hacha? No tenía yo hacha Debo de estar en casa Necesito madera Para Crear una cerca Porque voy a acercar el pueblo Mientras no tenga una muralla Podría coger cosas del too many items Pero prefiero no hacerlo Porque sería cutre No tengo hacha Juraría que la tenía Igual la perdí en algún momento Tampoco tengo palos Juraría que tenía palos En fin Unos cuantos palos Unos cuantos bastantes Y ahora Ala A crear cosas No tengo piedra Fantástico No tengo nada de piedra Espera Esto sí Esto era ¡Gravilla! No No tengo piedra Y no puedo cogerla ¿Tú qué haces ahí? Fuera ¡Fuera! ¡Te mataría! Pero eso iría en contra De lo que estamos haciendo hasta ahora Tengo estos picos Voy a usar este primero ¡Dios! Esto es triste ¡Es patético! ¿Por qué mis vídeos son patéticos? Los otros que juegan a Minecraft Juegan bien Porque ellos juegan bien Y yo no ¿Por qué esto no me está dando Ah, sí Se me lo está dando Vale ¿Por qué ellos juegan bien Y yo no? Esto no vale Yo descubriendo la casa Por ahí Tampoco importa Porque Se quedan todas Fuera de mi alcance Ven Ven Tampoco importa Porque nadie se va a poder Colar por aquí Pero bien pensado Sí que importa Porque Con mi suerte Te ocurrirá algo Entonces Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y esto ya está tapado Pico un poquitito más de Piedra Porque la necesito para ¿Para qué la necesito? Sé que Sé que estoy haciendo esto por algo Pero ya no recuerdo Para qué lo estoy haciendo Venga ¡Ugh! Patético Todo lo que hago es patético Por Dios ¿Por qué? Yo solo quería pasar un buen rato Jugando a Minecraft Pero todo me sale mal Al fin Venga Ahora Espero que ¡Ah! Quería hacerme un hacha Vale Ya lo recuerdo ¿Dónde está? Aquí Ya he empezado a pensar Que no me había hecho palos Me voy a hacer ¡Fail! ¡Ah no! ¡Doble fail! Si yo lo que quería No era una pala Sino un hacha ¡Dios! ¡Qué empanado estoy! ¡Tío! O sea No No tiene sentido ¡Ah! No sé por qué lo intento Si sé que no me va a salir bien En fin ¡Oh! Toda la madera lejos Esto no es justo Creo que Lo mejor De hecho Sería utilizar Toda la madera Que tengo ahora Para crear Minicercas No Porque ellos están fuera ¡Ugh! Cuando necesito que estén ¡Ah! Me sale Cuando necesito que estén fuera Están dentro Y cuando necesito que estén dentro Están fuera ¿Cómo se hacían las Vallas? Era algo ¿Ahora sí? No ¿Así? No ¡Buah! No tengo ni idea Voy a Esto es un cofre Esperaba que fuera eso No tengo Ni idea No Eso es una trampilla Igual es Poniéndolas así No Poniéndolas Así No Eso Es casi una escalera ¡Ay no! ¿Cómo era la escalera entonces? ¿Cómo era la escalera? What the fuck No recuerdo cómo era la escalera No recuerdo cómo es nada Porque no puedo hacer nada ¿Cómo se hacían las malditas vallas? ¿He hecho vallas alguna vez? O solo estoy Intentando recordar ¡Oh vale! Ya sé Ya sé Ya sé Seguramente me estáis gritando Porque Claro No tenía sentido Esto Estos son planchas de madera Y estas cosas se hacen con palos Entonces Haciendo así ¿Puede? ¿Así? ¡Oh! No me va a salir ¿Verdad? Quizás así Esto ya lo he probado Esto ya lo he probado ¿Cómo se hacen? ¡Ahí estamos! Ya pensé que no me iba a salir nunca jamás En fin A ver Ahí 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 Uy Mal cálculo Taca ¿Era así? Sí Ya ni me acordaba Venga ¿Por qué no? Y Ahí Fantástico Tengo unas cuantas vallas Tampoco muchas ¿Dónde están? Aquí ¡Bua! Solo 10 Tengo que crear Mucho más de esto Vale Un poco más Normalmente cortaría esto Pero Como Sé que el vídeo me quedaba muy corto Y los vídeos cortos no le gustan a nadie Creo Eh Ahí Voy a seguir así Nah Nah Taca Taca Y ya está Y ahora tengo 30 Sigue siendo una basura Pero Uff Se está haciendo de noche Rápido Eh ¿Qué tenía yo que dejar? Nah Nah Venga Venga Voy a dejar de dejar cosas Y ahora Voy a hacer Una vallita Protectora Entonces Tal 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 Los zombies ya no pueden pasar por ahí Tal 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 Los zombies ya no pueden pasar por ahí No sé ni si hay gente en estas casas Pero No voy a correr el riesgo De que La Haya Fantástico Me quedan más casas seguro Pero Ya sé que van a sobrevivir Aldeanos Sí o sí Y luego me voy a quedar yo Sin refugio Vale Me voy a reservar Esta casa Que ya tiene gente Esta casa Esta casa no tiene a nadie Me voy a quedar yo en ella En cuanto haya terminado De tapearlo todo Y creo que ya terminé Sí Ya terminé No me voy a arriesgar Con ese esqueleto Aquí me maté ¿Dónde estaba la casa? Aquí Muy bien Y ahora desde arriba Me quedaré Uy qué susto Pensaba que me iba a matar No Tío qué susto Vale Pueden trepar Eso ha quedado bastante claro ¿Dónde está mi espada? Una espada virriosa Pero mejor que nada ¿Dónde está esa araña? Uh La maté Tenía que haber puesto más No me digas que hay un aldeano andando por ahí No Tenía que haber puesto más antorchas por el pueblo Pero ahora ya no me voy a arriesgar Parece que por aquí está todo bien Así que Este es un nuevo comienzo Ya no soy el rey de estos pueblos Soy su dios Ah no, espera Eso ya lo había dicho Bueno pues Chao